Gracias a la vida Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, hormigas Labridos, chubazos Y la voz tan tierna De mi vida en la mano Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Padre amigo hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Que me ha dado el corazón Que agita su arco Cuando miro el fruto Cuando miro al fuego Cuando miro al fuego Le pongo el mar Que me ha dado el fondo De tus ojos Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el canto Así yo me sigo Dicha de que agrado Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida